Hola chico, hola chico, si, 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 ay yo la puedo ser Tú eres mi amor, chico, mi querer, chico, no eres muchachito tuya, eres mi amor de tus ojos, no hay que irme a mi, cuando te quiero, vente aquí, le hago a mí. Dime, dime, chico, no me hagas sufrir, chico, si no, no estoy aquí, hola, chico, mi amor de tus ojos, no hay que irme a mi, cuando te quiero, vente aquí, le hago a mí, cuando te quiero, vente aquí, chico, no hay que irme a mi, cuando te quiero, vente aquí, así me dejes aquí, no hay que irme a mi, cuando te quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!